ECHANDO NIÑO AL FUEGO Cuando se hacen tantos frentes al mismo tiempo y el gobierno no interviene o lo hace en sentido contrario a las leyes y costumbres argentinas, no se puede pensar en otra cosa que una estrategia basada en el orden a partir del caos. Es decir, estamos ante el hecho irreversible que se termine en acciones violentas y enfrentamientos civiles. Otra cosa no se puede pensar, ante la toma de tierras en todo el país, el ajusticiamiento del violador en Tucumán, el agravamiento de la inseguridad, las posiciones absurdas de señores deudales como el gobernador de Formosa, la declaración de los tres fondos con los que arregló el ministro Tucumán hace menos de un mes, donde manifiestan que todas las variables acordadas se dispararon, el desabastecimiento de comienzos a notarse en las góndolas con el consabido aumento de precios, un dólar paralelo que ya está a 140% por encima del oficial, un porcentaje mayor al de febrero de 1989, cuando comienza la hiperinflación. Manifestantes ingresaron a la municipalidad de Olavarría para reclamar viviendas, lo vinculan a Juan Grabois, la municipalidad de Olavarría con el intendente adentro tomada por gente incluida a Grabois, y Grabois diera de ver al Papa y dormir en Santa Marta. De esos viajes nadie habla ni nadie critica, porque son la impunidad. Y todo esto ocurre ante la mirada impávida del gobierno que el único que hace es enviar funcionarios del Poder Ejecutivo a avalar las usurpaciones o presentar nuevamente la aprobación del aborto. Es decir, como pocas veces lo he visto, su agenda no tiene nada que ver con la de la gente, es más, diría que hasta está en las antípodas. Ahora bien, estamos hablando de gente con experiencia. Podemos decir lo que se quiera de ellos, pero que no tienen experiencia. Gobernaron 12 años. Solo nos queda pensar en la secuencia de los centros del poder global, algo que es lo que vengo sosteniendo hace varios años. Pero, ¿están convencidos que cuando huele todo por el aire, ellos van a salir indemnes? Porque de la forma que alientan la cabeza gente como Juan Grabois, Victoria Donda o Gabriela Cartinetti, por ejemplo, han convertido la cabeza de la gente en una olla de presión. ¿Qué les prometió el régimen global? ¿Que cuando se hable quilombo van a intervenir la ONU y todo se tranquiliza? Porque helicópteros para todos no creo que haya. De olivo podrán salir dos o tres a los subos. Eso termino en una camisería, muchachos. Y a la Bastilla se la rodean en una hora. No hace falta ser muy estudioso o estar demasiado informado para darse cuenta. De buena onda les digo. Haciendo la necesidad de situación, no creo que el sistema global se refiere a ser criticado por gente como ustedes. Está un testa muy quemados en el mundo. ¿Quién lo va a recibir? Les interesa la Argentina, no ustedes. Ustedes no les importa nada. Roma no paga traidores. Y vos, ciudadano de a pie, ¿qué crees que está en juego acá? Esto no es joda. El avance del régimen es el de aniquilamiento, de destrucción total. No solo del país de su riqueza, sino de sus habitantes. Voy a reiterar la pregunta que hice varias veces, con una mano en el corazón. ¿Me pueden dar tres razones para cual al régimen global les puede interesar a los argentinos? ¿Vienen por la tierra y la quieren vacía? ¿Les queda claro? Nos recibió el Che. Y habló cómo va a ser la revolución en Argentina. Y si un grupo de 50 compañeros se prepara, se las ingenian de vivir allí y de encontrarse los alimentos. Estamos presentes junto a trabajadores y trabajadoras de la tierra para producir alimentos de manera sana y que les lleguen al pueblo. Y a los seis meses ya bajan a un pueblito, conquistan la comisaría, toman las armas. ¿Vienen en serio el asunto? Esta vez va en serio. Hagan algo, por favor. La violencia y las piedras, te digo, por todos lados, tiradas desde estas gomeras que portan en sus manos. Un compañero va a la plaza y habla de lo que va a ser la revolución latinoamericana. Haciendo valer sus derechos y también reivindicando una reparación histórica. Y entonces ya las conventuras revolucionarias en Argentina marchan en las sierras de Córdoba y encuentran el lugar. Y ya no son 50, ya son 100 y 150 y 200. Cometiendo un delito con otras 80, 100 personas que están ahí adentro. Y cuando son 200 ya bajan de nuevo a un pueblo más grande, toman las dos o tres comisarías que hay y se llevan las armas. Si usted viene por la ruta va viendo esqueletos de edificios que eran casas. Y un compañero va a la plaza principal y habla de la revolución latinoamericana. Que implica necesariamente la redistribución de la tierra. Y cuando ahora son 2.000 ya bajan definitivamente. Tomaron mi propiedad poniendo carteles en la tranquera, bloqueando la tranquera. Fueron, digamos, amedrentando a los vecinos, saqueando y se enviando. Tomaron el cuartel, tomaron las comisarías. Un compañero habla en la plaza principal. Implica que no puede haber en la Argentina terratenientes. Nadie puede tener más de 5.000 hectáreas. Paran camiones en las rutas, suben a los camiones y los óneos y viajan hacia Buenos Aires. ¡Gracias! 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 Proyecto al día para sembrar, reforma agraria por la justicia social.